La actividad fue llevada a cabo este jueves en la escuela Eugenio Cruz Almanzar y la información fue ofrecida por la doctora Diana Paulino y el técnico de educación Alberto Paulino. Tenemos un taller sobre la pediculosis que es la prevención de piojos que hay ahora una epidemia en nuestros centros educativos entonces en combinación con lo que es salud pública cada año también se hace la desparasitación de los niños cada seis meses en conjunto con ellos vamos a los centros educativos se desparasitan y ahora a la vez se va a dar un taller sobre la prevención de piojos para que no haya este mal en los centros educativos de nuestro distrito 0706. Y no es así y ahí les va a orientar a ustedes y si es posible poder reproducirle a los familiares sobre qué hacer en estos casos y tenemos fármacos que van a controlar esto y que pueden resolver a veces utilizamos sustancias y medicamentos que son hasta dañinos como hay personas que utilizan el gasoil, cosas para animales que en realidad esto no va a contrarrestar el problema entonces le vamos a dar el medicamento, el informe qué medicamento nosotros sí vamos a utilizar en estos casos para nosotros poder orientarle que lo vamos a encontrar en las boticas populares en las mismas UNAP ABC en Llega y bueno ya en otro caso requerirlo a una farmacia INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco